...publicado llamado Desaparecidos, poder militar tutela perenne del periodista Samuel Blixi y el integrante de Madres y Familiares Desaparecidos, Nilo Patiño. Hace una historia de, desde la dictadura y desde cuando empezó a hablarse del tema de un posible revisionismo de los actos de la dictadura, hasta el día de hoy, cómo se ha primero consumado la desaparición de personas y luego cómo se ha tratado políticamente. El libro ensaya diversas hipótesis respecto a cómo contribuir a la búsqueda para hablar de esta obra. Recibimos a Blixi, Nilo Patiño, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Con qué objetivos se plantearon este trabajo que empieza, como decíamos, bien atrás en el tiempo? Empieza en épocas de la dictadura y llega hasta el día de hoy. No, no cedimos la palabra. La que quiera. La que quiera. Bueno, mira, esto empezó con la investigación que hacíamos en Cruzar, ¿no? En el proyecto universitario y siempre el tema de los desaparecidos fue un elemento importante en nuestra búsqueda y la verdad es que en los archivos militares que tenemos hasta ahora las referencias o las noticias sobre los desaparecidos son muy escasas. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a, por lo menos, a bucear todo el contexto de los desaparecidos. Y ahí fue que empezamos, Nilo y yo, a buscar información en los documentos que ya existen. Que no son los archivos militares donde, ya digo, hay pocos sobre desaparecidos específicamente, pero sí en los legajos militares, en los tribunales de honor, en los expedientes de la justicia militar y civil. Y lo que encontramos fue un volumen muy grande de, vamos a ponerlo entre comillas, de primicias. O sea, están ahí desde hace años, décadas, y sin embargo no adquirieron la importancia que nosotros les damos. Y entonces encontramos una cantidad de cosas que primero nos asombraron y después nos permitieron, de alguna manera, redondear, como tú decías, hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son esas primicias o esas cosas que no estaban en la vuelta? Bueno, por ejemplo, la afirmación del general Glodowski en 2005 de que el comando en jefe del ejército designó dos zonas de enterramiento en el batallón de Infantería 14. Es decir, eso demuestra que primero da una pista de cómo buscar a los desaparecidos. Tratamos de identificar esas dos zonas y tenemos la hipótesis de que el arroyo Meireles, por ejemplo, es la niña divisoria, probablemente el primer enterramiento en el batallón 14, que es el de María Claudia García de Gelman, quizá no estaba todavía delimitado esas dos zonas, pero bueno, ese es un elemento muy importante. Y lo dijo Glodowski en el 2005 y lo reiteró en la justicia civil en el 2008. Otras, por ejemplo, las declaraciones del general Mario Aguerrondo, que admite que el comandante en jefe del ejército le dio la orden para que permitiera que fueran enterrados ahí víctimas del 300 Carlos, en el batallón 13 de Infantería. O sea, son elementos que están... Por ejemplo, la fiscal militar Gyanse le hace el interrogatorio y él admite que sí, que lo llamó. De eso nosotros sacamos la conclusión de que las desapariciones fueron ordenadas por el mando. Eso es lo que quería preguntar, porque en Argentina tenemos, por ejemplo, Videla, luego de aquella... Hay una famosa declaración de Videla que dice que un desaparecido es una entelequia, no existe, en fin, esa fue muy famosa, pero con los años llegó a un momento en que Videla sinceró su discurso y habló de que eso había sido decidido por la Junta Militar que gobernaba Argentina, porque no podían dejar a esa gente viva y tampoco podían devolverla. O sea, ese fue su razonamiento y lo explicó, lo explicó, se sinceró. Pero acá no ha habido eso, en ese grado. Entonces, ¿sabemos quién decidió, cómo lo decidió y por qué lo decidió? ¿Hemos tenido algo parecido o se puede concluir de esos entresijos que ustedes van leyendo? Lo que se puede afirmar y es seguro a través de la documentación es que quién ordenó y quién planificó. Porque una de las cosas importantes que sacamos como conclusión de todo esto, que no es una cosa extraordinaria si uno lee los documentos, es que todas las desapariciones acá en el Uruguay fueron planificadas. Y todas las desapariciones fueron planificadas desde la desaparición hasta su enterramiento. De ahí que las zonas del 14, es más, el 14 como información, lo dan los militares. Y acá no hubo un sinceramiento, porque hay una negación. Porque hay el no revisionismo que nosotros llamamos, que es popularmente lo que se dice de negar el proceso de la dictadura, sincerarse, digamos, lo que pasó en la dictadura, sino tener un relato prácticamente el mismo de la dictadura. Acá no hubo ningún general que dijera, bueno, esto nosotros equivocamos y pasó, lo único que hay es lo que dijo Medina, el general Medina, cuando era, que dijo que, bueno, que había algunos excesos que se salían de la línea, pero que en realidad nunca hubo una, de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, un sinceramiento en ese sentido de decir, bueno, sucedió esto. Ahora, adelante. No, no, quería decir que de alguna manera se sigue ocultando el lugar donde fueron enterrados y se sigue insistiendo con la operación zanahoria, con una especie de desenterramiento de los restos y la incineración y todo eso. Es decir, para nosotros son operativos de inteligencia que lo que tratan es de desestimular la búsqueda. Ustedes la descartan por completo. Hasta ahora sí. Sí, sí. Básicamente sí, digo, por lo menos en relato. Por ejemplo... Cuando no hay información, todo es posible. A medida que aparece la información, todo lo que era posible empieza a ser más relativo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lugares de ocultamiento era posible que en el 13 y en el 14, porque había dado la información, los militares dieron la información del 14. No hubo nunca detenidos, salvo un detenido solo que estuvo transitoriamente ahí. Después no había testimonio del 14. El 14 lo dan los militares y el primero que lo da es Balestrino. Y después, sucesivamente, lo dan en 2005 oficialmente con el informe de Bertolotti diciendo que ahí hubo enterramiento. Sin embargo, insisten en la operación Zanahoria. Y, por ejemplo, hay una frase en el informe de Bertolotti al presidente Vázquez que es increíble. Menciona 27 casos, ¿no? Pero hay dos en los que dice que se le dio muerte. O sea, se está admitiendo que fueron ejecutados. Y precisamente son dos mujeres. Elena Quintero y María Claudia García de Gélez. La investigación de los archivos militares hoy por hoy sigue siendo el único lugar pertinente donde se puede ir a buscar respuestas siempre y cuando los responsables sigan sin hablar, como ahora. Todavía hay... Claro, porque además los responsables directos están, como decía Mujica, ¿no? Es decir, están sometidos a la biología. O sea, han muerto ya. Entonces, nosotros creemos que hay indicios muy fuertes de que la información está escrita. Y está escrita en los archivos operativos, los archivos clasificados de la inteligencia militar. Y hay elementos que nos dicen, sí, es decir, cuando se da información, ¿de dónde salió eso? Por ejemplo, Bertolotti habla cuando aparece, cuando se están excavando lo que van a ser los restos, se van a rescatar los restos de Fernando Miranda, que no sabíamos quiénes eran hasta ahora, hasta ese momento, porque los estaban excavando. El propio Bertolotti dice, apareció el jogging azul. Quiere decir que él tenía información de que la persona que estaba ahí enterrada tenía un jogging de color azul. Por lo tanto, sabía quién era. ¿Y cómo sabía Bertolotti? Obviamente tiene que estar escrito eso. Nilo, hace un ratito dijiste algo que fue, que es que concretamente esto se ordenó y se planificó por parte de alguien. ¿Ustedes saben quién es ese alguien? Concretamente, ¿quién fue? Sí, sí. ¿Quién fue? Eso lo planificó la Junta de Comandantes, sin duda ninguna. Porque además, a ver, cuando uno tiene un relato y conoce la interna militar en el sentido de la organización, sabe que las Fuerzas Armadas es una organización totalmente piramidal, donde lo que prima ahí son las órdenes y la responsabilidad al cumplir las órdenes. Entonces, primero hay una orden. Después de la orden viene el acatamiento a esa orden y después hay un informe de cómo se ejecutó esa orden. Eso es un sistema que hay dentro de la Fuerza Armada. Sí, es un protocolo, funciona así. ¿Eh? Es un protocolo, claro. Claro. Es un principio. Es un sistema fundamental. Porque no hay organización democrática dentro de la Fuerza Armada. Es un sistema de mando. Mando y se cumple lo que mando. Es así el sistema. En el caso de los desaparecidos... Es evidente que los lugares de enterramiento están directamente relacionados con el Comando General del Ejército, porque son predios que son responsabilidad del Comando General del Ejército, y con el Comandante en Jefe del Ejército, que es, digamos, la cúspide de esa pirámide. Entonces, si se hizo un enterramiento, que ya van cuatro en el 14, ¿no? Si se hizo esos enterramientos en el 14, es imposible que el Comandante en Jefe no sepa. Pero además, es imposible que no sea una orden de él. Porque las unidades militares tienen un responsable. Y siempre, por ejemplo, en una unidad militar es imposible que el Comandante de la unidad no sepa lo que pasa en el cuartel. Es imposible eso. Entonces, ¿hay una relación directa entre los hechos, cómo vienen sucediendo, y la responsabilidad de quién dijo y quién mandó? Si me permitís, en las declaraciones de Mario Aguerrondo queda claro que él recibe la orden del Comandante en Jefe. Y se está refiriendo a su mando como Comandante del Batallón 13. Por lo tanto, sabiendo que hay ocho desaparecidos entre octubre o noviembre de 1975 y fines de 1976, víctimas del 300 Carlos, donde operaba ahí en el servicio de material armamento ese lugar de reclusión clandestino, hay ocho desaparecidos. Bueno, la orden de enterramiento de esos desaparecidos fue dada por Vadora, por el Teniente General Vadora, porque lo admite el propio Mario Aguerrondo. Era el Comandante en ese momento. Perdón. Vadora era el Comandante en Jefe. Era el Comandante en Jefe, exactamente. Entonces, en esos casos está claro, pero por extensión, como decía Nilo, en el 14 también tiene que haber dado la orden el Comandante en Jefe respectivo. Presumimos que en el 14 fueron enterrados las víctimas del OCOA que fueron detenidas en la tablada, es decir, otros ocho desaparecidos. Y bueno, hasta ahora han aparecido cuatro, ¿verdad? que tienen que ver con ese periodo. Ahora parece haber como un momento donde de algún modo se sistematizó esto, porque el caso Gómez Oro, que es el primero, y lo tiran en el Río Negro, muestra otra operativa distinta y también muestra que fracasó el intento de desaparecerlo en primera instancia, después sí lo desaparecieron, porque emerge el cuerpo. Claro, exactamente. Entonces, me queda la duda si en los primeros casos había ya, o se improvisó en los primeros casos, ustedes dan por bueno en el libro que Cristi le ordenó a Gavazzo hacer eso, que es lo que declara Gavazzo. Claro. Pero es lo que declara Gavazzo, yo no sé si será real o no. Es posible, pero nosotros pensamos que cuando los oficiales están ante la justicia civil mienten o no hablan, ¿no? No me acuerdo, no sé. Ahora, cuando están frente a los generales dicen la verdad. Ahí, Gavazzo tenía mucho interés en establecer que todo lo que hizo, lo hizo en función de órdenes, cumpliendo órdenes, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Gómez Orozman, explica cómo fue el mecanismo por el cual él llevó el cadáver a... A Río Negro. A Río Negro. Además, acá en Uruguay tenemos un proceso diferente a la Argentina, entre otras cosas porque las desapariciones empiezan en un periodo democrático. Incluso las del propio ejército. El primer hecho constatable es el de Gómez Oroz. Y a través de eso ellos fueron aprendiendo. No es una cosa que, digamos, un manual que se lee y que se aplica a rajatabla. En eso hay que entender que ellos fueron entendiendo el proceso de la desaparición como una herramienta de la lucha antisubversiva y que lo que se hizo anteriormente servía a media. Entonces, cuando empezaron a desaparecer personas oficialmente, había muchísimos presos acá. Por eso ellos dicen siempre, acá hay oficiales que repiten, dicen, tenemos tan pocos desaparecidos porque hubo tantos presos. En realidad, lo que quieren decir, para mí, modo de ver, es que no hay más desaparecidos porque todo eso fue en un periodo, digamos, donde actuó la justicia civil, procesado, después la justicia militar a partir de abril de 72, de 72, digo bien, y entonces cuando se da el golpe militar acá, ya había una cantidad de presos importante, había más de 2.000 presos, porque dice que según estadísticas de los propios militares, ya en 1972 había 1.800 procesados. Entonces, eso explica también de por qué el proceso, que no es todo igual, no todos los desaparecidos están en el 14, no todos los desaparecidos están en el 13, sino que hay un espectro más variado, digamos. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarles esto, es algo que hablamos con familiares cada vez que vienen acá y es este pedido que ustedes también plantean en el libro de al futuro presidente para que dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen la información. ¿Ustedes creen que eso efectivamente se puede cumplir? ¿Que si el presidente da esa orden, las Fuerzas Armadas van a entregar la información? Nosotros creemos, primero que hay antecedentes, porque Tabaré Vázquez dio una orden, dio una orden en el 2005 y esa orden fue cumplida en todos sus aspectos, porque Bertolotti expresa claramente que él recibió la orden de que le diera información sobre los desaparecidos y especialmente sobre María Claudia García de Gelma. Y además le dijo, no quiero nombres. Razón por la cual ante la justicia, Bertolotti dice, yo no voy a dar los nombres porque tengo la orden del presidente. O sea que hay una orden. Es cierto que le mintieron y después Tabaré Vázquez no actuó en consecuencia, pero el mecanismo de la orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ya tiene ese antecedente. Y nosotros creemos que sí, que en función de lo que decía Nilo, del principio de verticalidad y de la razón de ser de la estructura de las Fuerzas Armadas, es decir, un jefe manda y el subordinado obedece y si eso no funciona se desploma la estructura de las Fuerzas Armadas, que sí es posible que ocurra. Sobre todo si hay una movilización popular como son las del 20 de mayo, que está demostrando que hay una voluntad ciudadana para obtener la información. Samuel Lix, Nilo Patiño, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Se pasen bien. Ahora cuando son las 9 y 49 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.